Música Quería conseguirme una cacerola, una sartén así de teflón cuadradita que me hacía falta y la he conseguido Esta es de marca Expresiones, Expresiones sí, y no la he utilizado, es primera vez Quiero hacer unos rollitos primaverales muy sencillitos, este es de teflón con manguita, tiene un manguito de silicona Y vamos a ver como nos desenvolvemos con ella Bueno, para esto necesito dos huevos que los voy a separar la clara de los huevos Ya los tengo acá separados, voy a batir la clara con esta batidor manual, bien batidito Música Precaliento la sartén con aceite que esté a fuego medio bien calientito La coloco sobre la estufa y voy a agregar el huevo batido, así en esta forma Vean ustedes la parte blanca, voy a dejar de que se solidifique un poquito Ahora bato las yemas bien batiditas que me queden bien concentradas Y las voy a agregar a la preparación de la parte blanca Cada vez vamos tomando más y más práctica, esto se vuelve muy fácil Bueno, entonces acá tengo ya las yemas bien batiditas, bien mezcladas Y las agrego a la sartén para que me queden así de dos hermosos colores Vean, parece una banderita Y mientras está así solidificándose, voy a intentar despegarlo Porque la idea es darle un botecito para que me quede un rollo primaveral Bueno, ahí la volteé Agrego otro poquito de clara, blanca Y mientras tanto voy a agregar, hacer una preparación como para una especie de relleno Esto es zanahoria rallada, más cilantro y perejil picado y queso crema Usted lo puede hacer con jamón, con queso, con cualquier otro relleno A mí me gusta este, no le agrego sal porque estoy dejando la sal Bueno, ya bien mezcladito se lo voy a agregar en esa forma Como para tratar de hacer un enrollado, un envuelto Queda así gordito, rellenito Y ahora agregamos más huevo ahí seguido que quede pegadito Podemos batir más huevos y seguirle agregando Entonces aquí vamos a dar otro botecito Si tenemos más relleno lo podemos colocar y vamos enrollando Vamos enrollando porque la idea es que esta cacerola, esta sartén como es cuadrada Pues nos va dando esa forma bonita Bueno, entonces aquí agrego este rellenito, el final que tengo Se lo voy a colocar ahí y la idea es seguir enrollando Una vez se va cocinando Al principio nos va a costar molestia Pues es la primera vez que estoy utilizando esta sarténcita Yo la había hecho en otra Pero en esta todavía no le tengo muy bien la técnica Bueno, ahí a fuego medio se está solidificando Para que quede bien cocido Para que por dentro quede todo cocinado, integrado Y con una espátula yo le voy ayudando a dar la forma Lo puedo arrinconar en la sartén para que se vaya cocinando Mire como quedó de bonito Ya le di un botecito Y con los bordes de la cacerola de la sartén es que se le da la forma Con los bordes de la sartén le damos la forma Lo sigo cocinando a fuego medio para que se solifique completamente Voy organizando los rollitos Vuelvo y les digo aprisionándolos, arrinconándolos contra la sartén Le puedo ya dar una vuelta para que se dore Para que se vaya dorando Y da la forma Lo dejamos ahí quietito Así aprisionándolo cada vez más Para que le salga el aire Para que los líquidos queden ahí impregnados Si nos queda rellenito lo podemos colocar ahí que se machite Y este nos sirve como para adornar el plato en el momento de servir Este relleno de zanahoria con perejil y con cilantro es bien rico Usted lo puede hacer con champiñones, con jamón y queso Con lo que usted quiera Bueno ahora vamos a voltear nuevamente Mire como quedó de lindo, todo doradito Esa es la idea, no que se vaya a quemar por favor Pero si que quede un dorado agradable Ese toquecito mágico y agradable a la vista Y por supuesto al paladar Bueno ya está nuestro rollo Lo puedo retirar y ahora voy a emplatar Miren como quedó de precioso Lo puedo servir así entero O lo puedo partir en varias secciones Y darle la forma que quiera Aquí lo voy a partir en dos pedacitos Y voy a colocar uno encima del otro Como para darle cierta estética Al ladito le puedo agregar las verduritas que sofreí Uy se me iba desbaratando Bueno pero realmente que esto solamente es práctica En la otra cacerola, en la otra sartén Yo ya le tengo muy buena práctica Y los hago muy rapiditos Usted puede variar los colores Para que le quede diversos colores A la hora de partir y de servir Bueno esto se puede acompañar con un cafecito Con un chocolate como usted lo desee Y es estupendo, provocativo Bueno no olviden suscribirse al canal Porque siempre les traigo recetas sencillas La gente soltera Y quienes están buscando desayunos así deliciosos y fáciles Esta es una buena opción Bueno en este canal solamente cabe la gente generosa La gente positiva La gente que tiene buena vibra Que todas nuestras recetas se las envían a la amiga A la prima, a la abuela Usted sabe que puede copiar el link Y enviarlo por whatsapp Escríbanme, yo soy feliz Leyéndolo, los quiero con todo el corazón Desde Colombia para el mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!